Intenta parecerte a cuña Busca todos los movimientos de él No, no te dejes ganar El pichito está llegando mucho Pichito, yo espero que tú cargues Si yo espero que tú cargues para que tú la amajes No te le metas mucho abajo Hasta que tú no tengas fuerza, no puedes estar levantando Además esto no es bien Esto es un poco Dejamos la de atrás Brincale encima a la bola Brincale, brincale Si, como Ya quiso algo Ahí Ahí, ahí Que agresividad Encima de la bola Pero vamos Subí la gala otro video Gracias Gracias por ver el video